Tenemos grandes noticias. Belumartis, Historia Militar y Rincón Militar se han unido para ofrecer un servicio premium como nunca antes. Prepárate para disfrutar de contenido exclusivo sobre historia y actualidad militar, que solo encontrarás aquí. Esta plataforma es la muestra del compromiso y la pasión que Francisco García Campa ha dedicado a Belumartis durante estos años. Puedes acceder a este contenido premium hoy mismo. Simplemente ve a Rincón Militar, dirígete al edificio de Belumartis y accede a la tarjeta de adquisición de Belumartis Premium. Al finalizar la compra, utiliza el código de descuento que se proporcionará al final del vídeo y en la descripción. Obtendrás un gran descuento por ser seguidor de Belumartis Historia Militar. No esperes más para tener acceso exclusivo al mejor contenido de la historia militar. Únete a nosotros hoy mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!